Queridos amigos y amigas seguidores del Betas y en especial a la población veniana queremos invitarles a participar de la expoferia productiva que es organizada por el gobierno departamental del Beni que se llevará a cabo del 28 al 31 de julio en la plazuela la tradición donde contaremos con la participación de productores tanto de cacao como frutos amazónicos y podremos degustar los diferentes productos y versiones del cacao de chocolate del azaí del copo azul de la castaña y de otros los esperamos